¡Suscríbete! Vengo haciendo duenos para descubrir que puedo nacer de nuevo Que una mariposa sea negra no quiere decir que no pueda abrirse al cielo Pero a veces me cansan las palabras si no nacen de las profundidades del alma Pero a veces me ciega tanta luz artificial como río sin agua Sin agua Hay un horizonte que no para demostrar que este tiempo está fuera del tiempo Y el ayer y el mañana son la propia realidad Todo es hoy, no estás viviendo Cada amanecer abre sus puertas para andar los caminos del alma Como en un espejo puedes ver la inmensidad de un segundo de calma De calma, de calma El horizonte señala otro destino Soy el hijo con quien quiero andar Nuevos caminos El horizonte señala otro destino Soy el hijo con quien quiero andar Por los caminos El horizonte señala otro destino Nuevo caminos ¡Gracias!